La policía ha capturado a uno de los hackers más, digamos, con mayor historial y mayor producción delictiva a lo largo de los años. Él es autor justamente de los hackeos y las estafas más sonadas en nuestro país. En los siguientes minutos vamos a conocer de qué estafas estamos hablando, en qué casos está comprometido y la vida de lujo. Vamos a conocer la vida de lujo que se daba también este sujeto que tenía, además, en costosas embarcaciones, llevaba a cabo unos fiestones, fiestones de aquellos. Vamos con la nota que nos ha preparado Patricia Guaraz. 20, 40, 60. Este dinero más le ha habido, producto del plan informático. Este sujeto al que le gusta la diversión, las fiestas en lujosas balsas y que ahora luce en marrocado, es un peligroso hacker que era intensamente buscado por la policía, por haber robado más de 20 millones de soles a miles de víctimas en nuestro país. 258 dólares. Se daba la gran vida, paseaba en motos acuáticas, en botes y viajaba constantemente a lugares paradisíacos, todo con el dinero de sus ciberdelitos. Eso es un modo de vida, licores caros, paseos en el bote, en lancha, consumo de licores finos, zapateras finas, perfumes caros. Fernando Díaz Valverde es un hombre de 34 años que simulaba ser una persona normal. Pero en realidad era un criminal que se ocultaba detrás de un computador, creando páginas de reconocidas entidades financieras para que los agraviados ingresen sin sospechar que eran falsas. Y me llamó una persona indicándome que yo había retirado un día antes el monto de 300 soles y me hace como que una simulación diciéndome que de alguna u otra forma yo, que a mí no me lo habían dedicado de mi tarjeta. Entonces le voy a mandar un mensaje, mandaron el mensaje, yo abrí y de ahí automáticamente desapareció en dos tandas. Sí, ellos se hicieron pasar totalmente como verán estos trabajadores de Banco de la Nación. Totalmente, totalmente. Esta persona ya data del año 2018, que tenemos antecedentes de él. Él empezó como una cuenta receptora. Hay un escalón en el nivel de la organización criminal hasta ser el número uno, vale decir, el hacker, el metodista, como se le dice en sus términos de ello. Este sujeto estaría entre los cinco principales hackers de nuestro país. Utilizaba un sofisticado software para sustraer el dinero de las cuentas de sus víctimas. En su poder se le encontró una lista con más de 2.000 afectados. En ella se podía ver los montos que les había sustraído, las claves y toda su información. Se ha encontrado en ese USB todos los softwares pertenecientes o que hacen páginas web muy similares a las entidades financieras. Vale decir que con ese software él hacía o cometía el delito de fraude informático bajo la modalidad del phishing. Ese software prácticamente ha sido creado por él. Él tiene un conocimiento muy avanzado de informática. Vivía en una lujosa casa en la ciudad de Iquitos, que cuenta con piscina en el primer piso y en el segundo tiene alrededor de siete habitaciones. Cada una de ellas bien equipada. Además poseía dos entradas y dos cocheras. Todo enchapado en mayólica, puertas de cedro, tiene piscina. Toda la casa mayólica, cada cuarto con un televisor de última generación. En dicha vivienda la policía encontró fajos de dinero y en una caja fuerte más de 10 mil soles, que al parecer serían las ganancias obtenidas del robo sistemático. Incluso en una caja hallaron joyas, relojes y decenas de zapatillas de marca, que llegaban a costar más de 4 mil soles cada par. Este dinero mal habido, producto del plazo informático cometido por este sujeto, que se haga la gran vida, bajando zapatillas de lujo, como ustedes pueden ofrecer, 12 gabanas. Y cualquier mortal común y corriente que se gane el pan con el sujeto de su frente no puede comprar, ¿no? Cortica de oro. Zapatillas. Dinero en efectivo. Producto de sus pechorías, ¿no? También se halló joyas, anillos de oro, relojes de gama, de alta gama. Vale decir que se haga la gran vida. Él argumenta que es prestamista. Era un amante del buen vestir. Le gustaba estar bien arreglado, luciendo ropa de reconocidos diseñadores, usando caros accesorios y perfumes exclusivos. Se le encontró relojes en domicilio, ropa de fina, de buena marca, perfumes caros, zapatillas que un mortal común y corriente no puede comprar. Tras un arduo trabajo de la División de Alta Tecnología de la DIRINCRI, se logró capturar a este hacker en el aeropuerto Jorge Chávez, justo cuando estaba a punto de abordar un vuelo para dirigirse a Pucallpa. 14, 15, 16, 17, 18 dólares. 20, 40, 60, 80, 100, 260 dólares más 18 dólares, ¿cierto? Se montó un operativo el 5 de enero, tanto en la ciudad de Iquitos como en lo que lee Lima, y se logró capturar a este señor, Fernando Díaz Valverde, este hacker, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Lo que lo incrimina a este sujeto, este Fernando Díaz Valverde, así lo niegue, son los teléfonos que él portaba al momento de la intervención. Con esos teléfonos se han cometido numerosos fraudes. Junto a El Cayó, parte de su red criminal. En total fueron siete las personas intervenidas por la policía, integrantes de los ingeniosos del fraude. Ciberdelincuentes, que estaban muy bien organizados y que se sospecha, venían operando hace más de cinco años. Él piensa que es su trabajo, que la policía le está ajustando su trabajo. Se muestra renuente a colaborar, tal es así que al momento de rendir su aclaración, se acogió al derecho de silencio. Lo que yo quería saber es qué cuentas tienes tú, con movimiento en estos momentos, Interbank o BCP, porque una de esas dos tarjetas estoy necesitando yo. Estos son algunos de los tantos audios donde se escucha a uno de los captadores de nombre Félix Mestanza Torres, conversando con una cuenta receptora, quien a continuación narra a detalle cómo operaban. Es cosa del momento, ¿me entiendes? Porque una vez que se activa el chip, me van a dar luz verde y yo tengo que estar posicionado ya con la persona que va a hacer el retiro correspondiente. De repente me puse en 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, depende. Pero lo normal es un tope de 20.000 a 30.000 soles. Normalmente nosotros lo hacemos en el sur, en Miraflores, en Kennedy, en Alcomar, porque ahí no hay tanta seguridad. Fueron varias las cámaras de seguridad de diversas entidades bancarias que captaron a las cuentas receptoras, recogiendo el dinero de las debitaciones que efectuaban a sus víctimas. Este sujeto de casaca negra es una de ellas. Ahí se observa cómo el trabajador del banco le entrega tres fajos de dólares. Mientras que este hombre de casaca militar que se acerca a la ventanilla también es uno de los encargados de retirar una fuerte cantidad de plata, la cual guarda y se va del lugar como si nada. Hasta el momento se tiene el registro fílmico de seis personas que sacaron dinero el mismo día y a horas continuas, sujetos que recibían fartos de billetes de los ciberdelitos. Se logró intervenir a seis cuentas receptoras. En Independencia se intervino a Félix Raúl Mestanza Torres, el cual ha retirado la cantidad de 190 mil soles. Y Normando Barrera Bejarano, también otra cuenta receptora. Este señor orgulle de que desconocen cómo ha llegado el dinero a su cuenta. Igual también esta chica, Sara Josefina Rodríguez Sánchez, también eludo de su responsabilidad, indicando que entregó la tarjeta a unos conocidos como Titi, el Colocho. También en Ventanillas se intervino a Erika Antonio Guillén Maita, que corrió 6.500 soles. María del Rosario Caballero Saldaya, que corrió 50.000 soles. Y Celia Madelín Peso Ríos, que corrió la suma de 6.500 soles. Según la policía, los ingeniosos del fraude operaban en Lima, Bucalpa, Tarapoto e Iquitos, donde Fernando Díaz, más conocido como el hacker, contaba con lugartenientes. Estas son algunas de las decenas de denuncias que vincularían a alias el hacker con los delitos cibernéticos. Se sabe que Fernando se cuidaba tan bien, que muy poco se dejaba grabar, aunque aquí podemos verlo realizando un TikTok junto a un par de amigos, a pesar que él no posee ni una red social con su nombre. Lo que sí registra son decenas de entradas y salidas al extranjero, viajes que realizaba a lugares paradisiacos de México, Colombia, Francia y Holanda, sin contar los que realizaba al interior del país. Revisado su movimiento migratorio, nos damos con la sorpresa que ha tenido 32 viajes al extranjero. Con el dinero que tenía, pues se daba el lujo de viajar al extranjero con chicas. Tal es así que su caída, más que todo, se debió a que él se iba a encontrar con una fémina en la localidad de Pucalpa. La casa donde vivía, junto a su familia en Iquitos, es una especie de fortaleza, que cuenta con cámaras tanto en el exterior como en el interior. Además, dentro de la policía halló dinero escondido en cada rincón. Incluso en uno de los cajones se encontró los chips que usaba para realizar los fraudes informáticos, al igual que un documento de su extenso movimiento en el banco. Movimiento como ancha. También es... Yo creo que vas exactamente por dónde. 17, sin claro. Tenemos un teléfono celular marca Samsung. Tres chips Vitell, dos Movistar. Era un fortín esa casa, tenía acerco eléctrico. Toda la casa estaba con medida de seguridad. Ahí se reunían los hackers, los lugartenientes y él, para hacer la modalidad del pitching y cometer el fraude informático. Vale decir que se venía la policía y ellos estaban mirando las cámaras. Según registros, a su nombre tiene dos motocicletas compradas en el 2017 y 2015, valorizadas cada una de ellas en más de 7.500 soles. Mientras que su pareja, quien sería obstetra, también posee dos vehículos de dos ruedas y, según la policía, también es dueña de una lujosa balsa en Iquitos, donde realizan fiestas en el río. La conviviente tiene siete propiedades. Tiene una balsa, una balsa que está en el río Nanay, allá en Iquitos, que es similar a los yates que hacen fiestas lujosas acá en la ciudad de Lima, en Callao, ¿no? Es justamente ella quien cuelga videos de la embarcación en redes sociales, donde según Facebook se realizan todo tipo de eventos, con deportes acuáticos y donde Fernando Díaz Valverde le gustaba realizar diversas reuniones. ¡Gracias!